para el acceso. No nos interesa, nos interesa que el ayuntamiento haga su trabajo y haga cumplir la ley. ¿Por qué? Porque esto le corresponde al ayuntamiento. Hay intereses fuertísimos, ahí sabemos, lo tenemos de conocimiento, la síndica evade y el alcalde ha evadido el tema, hemos tenido diversas reuniones con ellos en lo que no hemos llegado absolutamente a nada. Aclaro nuevamente, no es el conflicto con Zorro como se ha estado manipulando por parte de Zorro, que nosotros nos queremos quedar con nada. Aquí están los documentos. Zorro construyó un campo de fútbol, señores, sin un solo permiso de construcción, sin el permiso de cambio de uso de suelo, sin permiso de absolutamente nada. Y eso es lo que el alcalde está protegiendo. No se vale. Necesitamos que la ley sea pareja para todos. Si fueron a desalojar ahí por el dejar a varias personas que habían ocupado parte de la vía pública, que vayan y desocupen a quien ilegalmente construyó un campo de fútbol en una unidad que no es apta para albergar un campo de esas características y con las actividades. Los vecinos sufrimos de ruido, escándalos, prepotencia, con escoltas que llegan a llevar a niños y que no podemos decirles absolutamente nada. Vaya, nos agreden. Esto tiene que terminar. Esto tiene que acabar. El ayuntamiento debe de... ¿Y eso cada cuánto es? ¿Manda? ¿Cara cuánto todos los días? Diario. Diario. ¿Ruido? Diario. Diario. Patrugadas y noriembros. Batrugadas y los silbatos son diez, once, oosda de la mañana, jugando ahí. Y obviamente eso no es posible. Es una unidad, autobuses. Es una unidad donde los vecinos todos somos clase media baja, trabajadores. Llegamos a descansar en nuestras casas y no podemos hacerlo. ¿Por ¿Por qué? Porque está un campo construido impunemente en beneficio de una asociación particular. Aclaro, no tenemos conflicto con zorros, el conflicto es con el ayuntamiento que se niega a hacer cumplir la ley.